Lucha Mexicali Humilde Mr. Tempes Y directamente desde la Ciudad de México Cien Caras Junior ¿Quién será el primer campeón De el 126? Descúbranlo este próximo sábado Centro Copativo Y domingo 24 de abril Arena Nacionalista de Australia Y Río de la Plata Se estará llevando a cabo una lucha en jaula Donde se enfrentarán El Imperio Negro contra la Ola Roja En jaula señores Estarán en disputa Dos máscaras Un campeonato Y varias carreras ¿Quién perderá alguno de sus trofeos preciados? Descúbranlo este próximo domingo Arena Nacionalista de Australia Y Río de la Plata Y 22 de mayo A Mexicali Llegan los traumas Si señores Regresan los traumas a Mexicali En la Arena Nacionalista Además de ellos Estará llegando Mr. Águila Si, el único perro volador Estará llegando a Mexicali Este próximo 22 de mayo Y uno de los grandes rumores De esta ciudad Que se está llevando Bueno, vaya Que ha estado en boca De todas las personas A mediados de mayo Estará llegando Una gladiadora Del Consejo Mundial De Lucha Libre Si señores Una gladiadora Del Consejo Mundial Les dejamos el hombre A la imaginación Solamente lo que les podremos decir Es que 14 y 15 de mayo Estará de visita En estas ciudades ¿Quién será? Descúbranlo aquí En Esto es Lucha Mexicali Que les estaremos diciendo ¿Quién es el nombre De esa misteriosa gladiadora Que estará llegando A estas tierras? Y bueno De mi parte es todo Amigos Estas son las Carteleras Que vienen próximamente Y las grandes sorpresas Que se estarán llevando a cabo En esta ciudad Yo me despido Amigos Y recuerden Esto es Lucha Hay que les aleve Hasta luego